Ya lo trae, aquí ando, afirmativo, yo soy el que cuida el mando a cuajo Y la le cae con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también es algo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no están jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta Mis tracas al verga, so traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, esquiles varios, no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchate en la pierna Ando al verga, so porque ahí anda la sedena Yo estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una treinta y ocho pa' todas partes que entran Y sus sicarios a mi apano te lo sueltan Como si nada esté equipado, esté en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomás manda, también va y se parapeta Y si lo roba, si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda a decidir, pero las órdenes respetan Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo genso Ya los trae, aquí ando Afirmativo, yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ves y va llegando Si, también es algo No nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado aquí en Laredo y en Coahuila El de la R se pasa por Nectar Lima Y de seguro en una bala seré de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Tiene uniformados, laminadas, pura peacocks Chingo de monos, tiene como 80 zicas Suman los otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo y Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culiamos que no sale Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González Allí estaba el Kiriguazo tirándoles con el barre El Willy le vale Caile yo con mi traca y chore Parafretado en la calle En la 9-2 y el trono te los escamé con madre En las costillas traigo el norte porque sabes que jalo para el cárter Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro y lo recuerdo Junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo y al Pablo M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces alabraba, a veces con mi rosario les encargo Todos albergazos tipo el rato No hay puroscar, nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA pero me pongo verga modo realidad Allí anda el puerco y el kilico El rubo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mi hijo Y aunque le dio su delgazo Mi soldado fue abatido porque no me quito Insisto, balas incendiarias, parecía el día del grito A la vez, maldito, calladito Siéntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa, no se cansa El choco está guardado pero demostró que raza A veces es puro monte pero donde se acampa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque el el tanza y a todo color Su capucha se adicta pa' la lucha Gente mucha, se ando endemoniado Saco el emi y los asusto Y esta baja dedicada Para el de la R Para el de la R Nuevo la heredota maulica Y un saludo Para el chico Para el leque Para el chevy la loca Para el chevy Para todos los chonkis a la verga Para el cuarcelo Para el caso Para el torrión Para el quince Para el cuero cheto Para todas las oficinas Para el marinado Para el puré Para el tuntún Para el cotopón Para el tomate Para el ranchero Oye, el macabélico Para todas las razas viendo zumbis Para el pez ¡Gracias!